En Barcelona, los indignados que ocupan desde el sábado un edificio en Nou Barris celebraron anoche una asamblea. El inmueble es propiedad de Cajamar, que ya ha presentado una denuncia en el juzgado. Sus 14 pisos están siendo ocupados por 10 familias desahuciadas por el impago de sus hipotecas. Aseguran que han dormido tranquilos, porque no creen que vayan a ser desalojados. En la asamblea celebrada han acordado convocar para hoy una cacerulada en el barrio para hacerse oír por los vecinos.